No puedo, no puedo. A ver, Eunice, ¿qué tú crees? Bueno, yo considero que este pobre hombre... ¿Pobre? Bueno, este imbécil lo cogió primero. No, porque ya tiene millones y está demandando por 60. El gobierno lo cogió primero, lo mandó para Cuba. Él de imbécil fue a llevar la laptop o lo que sea, y le metieron cinco años, pero esto fue un tratado entre Washington y Cuba para después hacer la negociación con los espías. Pero fíjate algo, María, que este señor y la familia de él jamás nos contactaron a los exiliados cubanos, que tanto lo apoyamos, que tanto apoyamos de que él, el pobre que está preso en Cuba, que tiquití, que tiquita, nunca se contactaron con nosotros. No, yo recuerdo en la conferencia de prensa, cuando él llegó, él tanto criticó al mismo nivel del gobierno de los Estados Unidos como al de Cuba, los puso equiparables a los dos. Pero bueno, porque a él lo cogieron de... O sea, él lo cogieron de bobo Washington para hacer la negociación con los espías. Yo no le creo que él haya ido a Cuba a llevar los laptops por esta organización que lo hacen en todos los países, con mala intención. La mala intención es de Washington, pero ahora, después que se metió cinco años... No, Washington no tiene que ver nada en este potaje. Ay, espérate, no, no, estoy hablando anterior. Estoy hablando anterior. Estoy hablando anterior. Ahora, en este potaje nuevo Él regresar a Cuba Llevarle dinero, zapatos Pero es que él viene aquí a buscar dinero Bueno, ¿por qué no lo dona si él le dieron 3 millones de dólares? Está demandando por 60 Pero bueno, pero le doy el dinero que se ganó En esta historia, que lo done Pero si somos abogados Y Barack Obama No habrá sentado a Alan Gross y le dijo Mira, yo te saqué, me hace falta que vayas A hacer campaña Para que la gente apoye las medidas que yo estoy promocionando Con respecto a Cuba Pero más que abogados del diablo ¿Por qué no somos tan bobos? ¿Por qué dejamos de ser bobos? Yo a esta altura, yo nunca he creído en la teoría de la conspiración Pero a veces me parece que los gobiernos Entre ellos, y me parece no, tenemos la prueba Porque hemos estado viendo Como Obama lleva 18 meses O un año y pico hablando con Cuba y no sabíamos nada Así mismo sientan a este imbécil Y le dicen, usted se va a Cuba Usted va a estar ahí como un rehén cubano Para cambiarlo por los 5 espías Vamos a hacerle creer al mundo De que usted es un pobre diablo Y no sé qué Al regreso le vamos a dar 3 millones por su misión en Cuba ¿Por qué es que eso no tiene ningún sentido? Que una persona que supuestamente fue tan torturada Ahora quiere regresar A ver, Reinaldo, ¿cómo estás y qué piensas? Sí, correcto, María Daria Yo quería dar mi opinión De que para mí que Alan Gross vino a buscar su dinerito A arreglarse los dientes Y a poner algún negocio allá en Cuba Eso no puede ser un montaje A ver, a ver, Eric A ver, a ver, antes de Eric A ver, tenemos uno de los memes A ver, ¿qué dice? Que no lo veo por aquí A ver Dice, el médico de la familia me recomendó Ah, la psicóloga La de Panamá La de Panamá Que ganaba 25 dólares Pero había ahorrado y ahorrado Para ir, está muy bien Dime, Eric, ¿qué crees? No, estos son el tipo de manipulaciones políticas Que a mí me enfurecen a veces Por parte de los elementos izquierdistas Que quieren fomentar las relaciones con Cuba Sin pedir nada de cambio Especialmente respecto a los derechos humanos Este hombre aquí, le voy a decir lo que sucedió Él fue a Cuba Quizámente con intenciones benignas sobre este laptop Pero este hombre, mientras estaba encarcelado Y antes de ser soltado El gobierno de los Estados Unidos Mandó a alguien a hacer contacto con él en La Habana Y ahí fue donde él lo sentaron Él le dijo Mira, estos son los reglamentos Así es como vas a salir Y vas a hacer el títere ¿Ok? De la nueva política extranjera De los Estados Unidos hacia Cuba Y de lo que va a proporcionar la administración Esto es simplemente lo que sucedió Lo fueron a ver ahí Obviamente autorizado por el DGI estadounidense Por la seguridad del Estado Y le dijeron Mira, vas a hacer esto Esto, esto y esto Si no te pudres aquí Te pudres Exactamente Yo estoy de acuerdo con este país Imagíname que el gobierno de este país Le vaya a un ciudadano A un judío A un ciudadano que está preso Prepararlo para una cosa monstruosa Cuando ese señor Usted lo ha visto como Como aterrizó en este país Yo no puedo personalmente creer eso Mire Yo No he sido prisionero de guerra Ni he sido prisionero Pero si esto He entrenado psicológicamente Para esa eventualidad Y yo le digo que Estar de prisionero Especialmente en un régimen como ese Que yo si creo que estoy preso Yo no creo que fue ahí Y lo tenían secludido en un lugar Viviendo la dulce vida Tomando piñocoladas en varaderos Ni nada de eso Este hombre estuvo encarcerado Simplemente Que cuando ya Se determinó Que se iba a hacer Un cambio En la política extranjera de Cuba Que yo sabía del principio Que este era un objetivo De la administración Obama Lo que simplemente Obama Le iba a dejar al final De su término de presidencia Para que nos contara Para no se tener daño Los judíos en este país La esposa de Alan Gross El gobierno de este país Diversas instituciones Y mucha gente con billete Y con dinero Intercedieron Pero si los judíos No lo apoyaron a ellos ¿Qué tú estás diciendo? Y ahora me pregunto Porque todo el mundo Le está achacando Al gobierno de este país Y si se convirtió En el agente chicho De la seguridad del estado Y si es un tipo infiltrado aquí Porque se haya quebrado Oye lo que hoy no tiene nombre Ciencia ficción Arrebatado se convirtió En ciencia ficción Pero a ver El bufete del abogado Que es donde se está haciendo Esta recaudación de fondos Allí No se vio Una foto Del Che Guevara Exactamente Exactamente Entonces podemos estar Muy disparatados Cuando el hombre Que lo defendió Tiene como ídolo Al Che Guevara Y este hombre va De más para más Pero déjame terminar Pero déjame terminar Aquí hay ¿Cómo se llama? Clus ¿Cómo se dice María ahora? Tips ¿Sabes? Que dicen que esta historia Está pautada Desde el principio Sí, claves Que no concuerdan No entiendo Que una persona Que sufrió cinco años Tortura y prisión Y que se quería morir Y suicidar Porque estaba en el infierno Ahora regrese Y anda recaudando dinero Para ir al infierno A ver ¿Qué sentido tiene eso? El hoy Gutiérrez Menoyo No regresó a Cuba Después que lo tornaron No, pero me dijeron otra cosa El hoy Gutiérrez Menoyo Un entreguista Pero vaya Le zumba el mango Regresó No que dijimos En el segmento de Matías Que el lugar donde se está De club Tamás Es en la cárcel Ese hombre estaba en la cárcel Y según él Había bajado cuántas libras Y se estaba muriendo Se le murió la madre Y que él se iba a suicidar A lo mejor Ese fue el deal Le dijeron Si tú haces esto Yo recuerdo Que fue Williamson A verlo Que fueron muchos congresistas A verlo Yo estoy sacueto contigo Ok, no tenemos que ir a pausa Pausa No tenemos que ir a la cárcel No tenemos que ir a la cárcel